El mejor pescado frito crujiente estilo lacosta. Para comenzar hay que acompañar esto con una salsita, unos tomates rojos, un tomate verde, chile serrano, por supuesto cebolla, un diente de ajo, chorrito de aceite y llevaremos esto que se sofría hasta que esté como tatemado. Después en un molcajete agregaremos una cabeza de dientes de ajo, sal y pimienta negra y vamos a molerlo hasta que se haga una pasta. Al pescado lo puedes cortar en unas rayitas, hacerlo cuadriculado, rombos, como a ti más te guste. El chiste es de que le penetre todo este increíble sabor que preparamos. Cuando esté perfectamente untado los pescados vamos a llevarlos a freír en aceite bien caliente hasta que estén bien doraditos. Y no requieres ponerle nada más, así de fácil tendrás un pescado frito perfecto.